Mi nombre es Iris Abril, cárcel de Villasana, tengo 31 años, tengo 38 semanas de embarazo y estoy en el hospital por mi tipo de sangre, yo soy yo negativo. Mi esposo tiene tipo de... yo soy yo negativo y él es B positivo, entonces la reacción en la sangre puede ser que el bebé nazca con mi tipo de sangre o su tipo de sangre de mi esposo, entonces por eso estoy aquí, por los riesgos que implica este tipo de sangre. Los cuidados han sido muy buenos, al principio era cada mes, ahorita ya son cada semana, este año me ha atendido, cualquier cosa que me haya afectado rápido me ha canalizado, entonces está muy bien el hospital. Me han hecho los de pizamble, los de glucosa, me han hecho los de... ahorita para ver los anticuerpos, me han hecho el papel motor, al principio, para el cuello de leche. Unos meses estuve casi sin hacer ninguna actividad porque me dijeron que tenía mi cuello del útero pequeño, corto, entonces me dijeron no hagas ninguna actividad, pero ahorita ya me están diciendo que ya camine, que ya estoy en término, tengo que estar caminando para el proceso de parto. Pues que no se dejen, que luego, luego vayan al doctor, cualquier cosa, y que luego, luego, o sea, luego, 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 yo les recomendaría ir luego, luego al médico, porque generalmente se espera mucho tiempo, entonces ya cuando ya no, ya están más en riesgo, ya se puede prevenir, entonces desde el principio que uno sabe que está embarazado, pues, acudirá al médico.